¡Suscríbete al canal! En esta charla presentamos básicamente el proyecto de cupo laboral trans, son 11 incisos en los cuales ya hay otros dos proyectos presentados en la legislatura neuquina que fueron a parar a un cajón y lo que difiere con esos otros proyectos es que nosotros pedimos un 5% del cupo laboral y apartamos a las empresas privadas por el momento de la obligación de contratar a personas trans. Creemos que el ejemplo lo tiene que dar el Estado, este Estado que está ausente ante nuestras muertes, nuestra expectativa de vida en la República Argentina sigue siendo entre 35 y 40 años. En América Latina es más alarmante porque es de 35 años la expectativa de vida de nuestras compañeras, entonces creemos que es una herramienta fundamental para poder comenzar a hablar de inserción social real. No tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso al trabajo, no tenemos acceso a la educación, a la vivienda, a los servicios básicos. Somos ciudadanos con derechos y tenemos el derecho de tener un trabajo registrado porque estás presente, estás frente a mujeres que van a ser las futuras pobres del Estado porque ninguna de nosotras reúne los requisitos del sistema previsional y vamos a ser indigentes. El Estado va a tener que hacerse cargo de nosotros en nuestra vejez, por eso estamos luchando por esto. El cupo laboral haría que nuestras jóvenes no conozcan la calle o no transiten por la calle como prostitutas o si tienen la opción, tener otra opción. Si quieren ser prostitutas lo pueden ser tranquilamente, pero tener otra opción y pensar en el futuro este que no fue negado a nosotras. Yo soy una mujer de 50 años, enfermera, en la provincia de Neuquente jubilás a los 55 años en el sistema de salud y yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque no reúno las condiciones mínimas o básicas que te pide el régimen previsional. Entonces apuntamos a esto, a que cambie la situación de nuestras futuras compañeras. Por ahí nosotras ya estamos al azar, libradas al azar si querés, pero pensamos en nuestras niñas, en nuestras jóvenes, que no tengan que sufrir lo que nosotras sufrimos en primera persona para darles un ejemplo a ellas. ¿Cuándo comenzaron con esta lucha, con este proyecto? ¿Hace cuánto que están trabajando? El proyecto se presenta en el 2013 cuando yo fui candidata a concejal allá en Neuquén. Lo presentamos en 2013 y se encajó no. Hasta el día de hoy que el año pasado nos llama Raúl Godoy a la compañera Mira Cerda para presentar al grupo laboral trans nuevamente. Lo presentamos junto a las chicas de Pan y Rosas y lo estamos militando. Lo que no hicimos con los demás proyectos de ley fue presentarlo y nunca militarlo. Esta vez lo presentamos y lo estamos militando. El año pasado tuvimos una reunión con la presidenta de la legislatura de Neuquén y ella se comprometió a tratarlo antes del 10 de diciembre, cosa que estamos en abril y nunca se trató. Y lo que venimos a hacer acá es tratar de sensibilizar a la sociedad de San Martín de los Andes para juntar firmas, como lo estamos haciendo allá en Neuquén, para que se trate, porque una cosa es presentarlo, otra que se trate. Estas firmas obligarían a que ellos lo traten. Bien. ¿Cuándo sería esta charla acá en San Martín? ¿Dónde? Es hoy en el IFES 3 a las 19 horas. Muchas gracias. Invitamos a toda la población a la sociedad sanmartinense, que es largo y difícil. Los invitamos a todos a que participen de esta jornada, que son raras las excepciones en que pueden estar por lo menos la gente del interior frente a un grupo de mujeres trans y que vengan a hablar y a presentarnos y a presentarnos y a presentar nuestro trabajo. Entonces, creemos que es beneficioso que puedan aprovechar las oportunidades. Sabemos que en San Martín hay mujeres trans. Estaría muy bueno que ellas puedan acercarse a charlar con nosotras para ver de qué manera podemos afianzar lazos desde Neuquén Capital. Creemos que de la única manera que podemos lograr algo es a través de las redes. Si trabajamos en redes podemos lograr, por eso Pan y Rosas se ha ofrecido a trabajar con nosotras y este acompañamiento que no habían hecho los otros partidos políticos marca la diferencia. ¿Me entendés? Porque a través de Godoy y las chicas de Pan y Rosas, este apoyo hace que hoy estemos acá. Mañana podemos estar en otro lugar de la provincia de Neuquén. Y que es muy importante, yo hace tres años tuve la oportunidad de ir con el Marcelino Champagnat a Chomalal y había la situación de una niña, una chica trans, que solamente la bajaban en diciembre, el 23, 24 de diciembre y si se portaba bien, la volvía, podía festejar año nuevo con su familia. Si no, se pasaba todo el año en la veranada. Y me parece que esas cosas a esta altura, con una ley de identidad de género, con los pseudo avances que han habido, no tendrían que estar sucediendo, no tendrían que sufrir por ser quien es ya a esta altura. Sin embargo, la sociedad sigue pasándonos factura, sigue haciéndonos sentir que no formamos parte del grupo social. ¿Por qué? Porque seguimos sin trabajo, sin vivienda, sin salud, sin educación hasta el día de hoy. Y sigo insistiendo en esto, que piensen, hoy nos vemos bien, hoy estamos bien, pero somos mujeres grandes que estamos seriamente afectadas en lo previsional y que no vamos a tener una jubilación como vos, como ella o como cualquiera de los que están acá. Y con el agravante de que en Argentina no hay un solo lugar en donde haya una mujer trans alojada en un geriátrico o en un lugar de larga estadía. Eso significa que nuestro futuro es mucho más incierto que el futuro de la vejez heterosexual. Todos estos puntos que vos estás nombrando están dentro del proyecto de ley que presentaron. Están contemplados, pero no están desarrollados como deberían ser. Se supone que nosotras somos las que llenamos ese espacio. Nosotras tendríamos que darle esa información a nuestros ediles como para que se sensibilicen. Hoy en día tenemos que estar sensibilizando a la gente para que sepa lo que es ser una mujer trans en una sociedad tan dura, tan cruel, que nos hace pasar factura o que nos pasa factura por el solo hecho de tener una cama distinta. ¿Cómo sostienen, digamos, hoy ustedes? ¿A qué se dedican? Nosotras somos una organización, las tres organizaciones que hay de mujeres trans, somos mujeres pobres, que asistimos y atendemos a mujeres pobres. La única persona que nos ha dado una ayuda real es la hermana Mónica Astorga Cremona. Las que tenemos trabajo, las que hemos logrado, como en el caso de ella, tener un microemprendimiento o en el caso de ella estudiar, ha sido gracias a las organizaciones que están tratando de cambiar esto. Pero es muy difícil, es muy difícil. Nosotras donde vamos, por el estigmatismo social, seguimos sufriendo la discriminación en primera persona. Vamos a un supermercado y las personas tienen como el divertimento, el hobby de reírse de nosotras, porque no cumplimos con el estereotipo social. Entonces lo seguimos padeciendo. Tuvimos una niñez dolosa, un transitar entre la preadolescencia, la adolescencia y la juventud totalmente fuera de los cánones sociales, donde sufrí la discriminación, ahí querés saber qué es lo que querés hacer de tu vida, por qué, por lo general sos echada de tu casa, apartada de los lugares de educación. Todo sucede en la juventud. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, creas como un cierto resentimiento, que muchas dicen que no, que no lo tenés, pero te queda un resquejor contra la sociedad de saber que estamos en el mismo lugar, pagamos los mismos impuestos, pagamos lo mismo de comida y sin embargo yo sufro. Vos no. ¿Por qué tiene que ser así? Si en todo estoy capacitada para todo. Puedo trabajar, puedo estudiar, puedo correr, puedo caminar, puedo hacer lo mismo que pueden hacer los demás, salvo que mi corazón se enamora de alguien de mi mismo sexo. Y eso es condenable. Es más condenable que la pedofilia. Hemos escuchado muchas veces por ahí la gente que dice yo prefiero tener un hijo chorro o a tener un hijo homosexual. Que no lo dicen homosexuales, lo dicen en el vulgar. ¿Me entendés? Entonces seguimos padeciendo ese estigmatismo social que nos afecta a nosotras básicamente, a las mujeres trans, porque no logramos hacerle entender a esta sociedad que para poder subsistir, para no estar en las calles, tenemos que tener un trabajo registrado. La que quiera. No estamos obligando a nadie a que haga algo que no quiere. La chica que quiere tener trabajo registrado, que tenga la opción que el Estado, las empresas privadas, no sé, hoy en día tenemos que recurrir al amiguismo. Porque, por ejemplo, Neuquén, Teresita Peláez, la dueña de la clínica Pasteur, una de las dueñas de la clínica Pasteur, absorbió a dos compañeras nuestras. Pero eso depende de las voluntades. Necesitamos que el Estado tome las herramientas necesarias para que nosotras podamos estar insertadas en lo social, para que te puedas encontrar una maestra trans, una cajera trans, que te puedas encontrar en el negocio, en cualquier negocio, chocolatería, porque solamente destinadas a peluquería, cocina, enfermeras, cuidadoras de limpieza. Si podemos, en este abanico que tiene la sociedad de trabajo para todas, podemos entrar en cualquier lugar. Podemos ser barrenderas, podemos ser secretarias, podemos ser camioneras, podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué solamente estamos limitadas a eso? ¿O por qué los programas de nación o provincia están apuntadas solamente a eso? Eso es lo que no entendemos. Nosotros necesitamos inserción social real, real, no esta ficticia. Ya venimos muriendo por esta inserción ficticia y no queremos más eso. Pero, sin embargo, en lo que va del año, son 30, 60, como 90 días, tenemos muertas más de 23 personas. En lo que va del año. Y solamente son las conocidas, las militantes. Por ahí esas chicas que trabajan en la calle, que no las conocés, que desaparecen, que no vuelven a aparecer nunca. Y no tenemos, históricamente, no hay un solo caso resuelto de la muerte de una mujer trans. Con este proyecto, ustedes lo que buscan entonces es también, como vos decías anteriormente, como prepararle el futuro a las futuras jóvenes. A las demás chicas trans, que vienen atrás de nuestros. Por ejemplo, nosotros de la militancia, nosotros tenemos una edad que ya estamos muy avanzadas. Ya no entramos en el mercado laboral. Yo tengo 40 años, ya no entro en el mercado laboral. La única forma de que yo entre es a través de la provincia. La provincia me tome a mí como para trabajar. Pero si yo voy a buscar un trabajo en una tienda, no me toma, porque tengo 40 años. Aparte que soy travesti. ¿Entendés? Y con esto lo que hacemos es que la futura chica trans, que tiene 17 años, 18 años, no tenga que elegir la prostitución para sobrevivir. Sino que sea la, que la provincia la tome como una empleada y tenga su jubilación. Por ejemplo, Luján tiene 50 años, ya no llega a la edad, no va a llegar a la edad jubilatoria. Yo mucho menos, porque no tengo empleo. ¿Vos comentaste hace un ratito que estuviste como candidata concejal? En el 2013, para el Frente para la Victoria, y ahí presenté, junto a Ungar, presentamos el proyecto de ley, pero nunca lo militamos y nunca tampoco supimos de ese proyecto de ley. Ahora lo presentamos y lo estamos militando. La cosa es que el movimiento popular neuquino es la base de la legislatura. Mientras ellos no se pongan de acuerdo, no lo quieren militar, tenemos que luchar contra molinos de viento. Seguimos. Este es una de las opciones que tenemos. Obligarlos a través de la firma de la sociedad. Por eso necesitamos, sintamos y los invitamos a que hoy estén en el IFES 3 para poder llevar firmas desde el interior para la capital. Para que sepan que estamos trabajando en esto y que nos interesa el destino de todas nuestras compañeras. Hay un censo hecho hace poco que solamente abarca desde Roca a Cutralcó. Hicimos un poco de Río Negro y Cutralcó. En Río Negro y Neuquén. Y el resto... Y las mujeres tranquas en Chomalal, en San Martín, en Las Ovejas, en Las Lajas. Siguen padeciendo lo mismo que nosotras padecíamos hace 10 años atrás. Hoy por lo menos podemos caminar tranquilas por la calle. Por lo menos. Siempre con la risa o la mirada observatoria o condenatoria del otro. Pero por lo menos podemos andar en la calle. Pero en el interior se hace muy difícil. Lo vemos en el caminar acá. Nosotras tres juntas llamamos mucho la atención a la sociedad. Y eso que hoy San Martín está lleno de turistas. Por el running están hasta... Todos turistas de todos lados. Sin embargo, nosotras seguimos llamando la atención. Vamos al café, vamos caminando, anduvimos caminando y llamamos la atención. Eso es... Si nosotras hubiésemos podido elegir no sufrir, seguramente lo hubiésemos hecho. Pero es tan fuerte nuestra decisión de ser quienes somos y que somos felices siendo quienes somos. Entonces eso pareciera que molesta. La felicidad. Nosotras logramos ser lo que quisimos ser en toda nuestra vida. Y pareciera que eso, la condena social, es más fuerte. ¿Cuál es el mensaje que quieran presentar a la sociedad de San Martín y a la sociedad de Neuquina en general? Nosotras siempre pedimos lo mismo. Pedimos respeto y aceptación. Respeto porque no somos diferentes al resto. Somos iguales. Lo único que tenemos distinto es lo privado. La cama. Por lo cual nos juzgan duramente. Después lo demás va a salir solo. Tienen que tener la oportunidad de conocernos, de saber que somos mujeres comunes y corrientes, que tenemos las mismas necesidades que todo el mundo y que también tenemos el derecho de amar. Un derecho que hasta eso la sociedad nos quitó. Que no nos permite ni siquiera caminar con nuestros hombres de la mano por la calle sin tener una mirada condenatoria, sin tener una risa, sin tener algo que afecte tu buen transitar en ese momento. Porque vos salís con tu marido de la mano, alguien se te va a reír, tu marido pelea, vos gritás y terminamos presos. La trans y el marido terminan presos por hacer un escándalo en la vida pública y la otra persona se va tranquila a su casa. Siendo que nos sentimos agredidas y afectadas por la otra persona que se ríe de nosotras sin ningún tapujo. Yo creo que se habla de igualdad cuando... Y no hay igualdad cuando nosotras no tenemos empleo. Creo que una decide ser trans y no prostituta. ¿Entendés? Que es muy importante en este momento se está dando a conocer el tema de la infancia trans que en nuestro tiempo no se dio y eso es muy importante que los padres acompañen a las chicas trans o chicos trans porque también hay chicos trans y... Porque en San Martín hay una niña trans famosa. Y que nosotros no tendríamos que, por empezar, estar presentando esto en el grupo laboral trans las provincias ya tendrían... La nación ya tendría que tener políticas públicas para nosotras. Ese sería mi mensaje a la sociedad. En una provincia tan rica como Neuquén que 80 personas como somos en la capital no tengamos acceso al trabajo, a la salud ni a la vivienda es irrisorio. Porque podemos tener casas de recupero, porque la salud se encarga de otras cosas. Fíjate que en salud está hecho el manual de atención para las personas trans. Es un protocolo que se hace. Y todavía no se puede presentar porque solamente está digitalizado. Todavía no se han hecho los libros para repartir en el interior. Y no hay ni siquiera una fecha para presentarlos. Porque es una temática que no interesa. La transexualidad no le interesa a la sociedad desde todos los puntos de vista. Incluyendo desde el gobernador para abajo. Tienes un gobernador que habla de igualdad y nosotras hace un año, ya se cumplió un año, que íbamos a tener las viviendas y no pasó nada. Por primera vez en el Estado Municipal y el Estado Provincial se unen en épocas de elección para darnos un espacio, para hacer políticas públicas para un grupo tan vapuleado como el nuestro. Y ha pasado un año con la promesa del gobernador de hacer las viviendas en 90 días. Son 12 departamentos monofuncionales, monoambientes, con un sum, con un presupuesto de 15 millones de pesos, de los cuales ni siquiera está firmado cuál va a ser el banco que va a prestar ese dinero para que puedan hacerlo. Entonces difícilmente lo puedan hacer en 90 días. Ya no lo hicieron. Contamos con una dirección provincial que esa dirección provincial no tiene dinero propio. O sea que para poder pedir tenemos que nosotras para asistir a una compañera tenemos que pedirle la dirección provincial de diversidad. La dirección de diversidad le pide a Buenas Prácticas, a Ciudadanía o a Alcaraz, pero no cuentan con el dinero ellos para poder solucionar el problema inmediato. Y nuestras compañeras mueren inmediatamente. Tuvimos una compañera que la tuvimos que llevar a vivir a nuestro espacio y en ese espacio murió. De la misma forma paupérrima, barata y austera que vivió toda su vida de la misma manera murió. Cuando le veníamos pidiendo hace tres años al gobierno una vivienda para esas dos chicas. Una ya murió, la otra sigue viviendo en el mismo lugar, en las mismas condiciones y también con una vida totalmente no acorde a su edad. Porque vive en una miseria total. Entonces, hasta que la última de nuestras compañeras esté estabilizada socialmente, económicamente, no podemos hablar de igualdad. Seguimos hablando de que nosotras, las mujeres trans de la provincia de Neuquén y de la República Argentina somos el grupo más vapuleado de todo el sistema. y que se sigue permitiendo que muramos a esa edad. Ni siquiera Derechos Humanos interviene de oficio para saber qué es lo que sucede con nosotras. No hemos sido citada por ningún organismo de Derechos Humanos para saber en qué nos pueden ayudar, para ver qué es lo que pueden hacer por nosotras. Y realmente duele de saber que una institución que tendría que estar a nuestros pies trabajando a la par, prácticamente es inexistente. Así que gracias a la población de San Martín. Nuevamente los invitamos hoy al IFES a las 19, al IFES 3 a las 19 horas para esta charla. Esperemos que vayan mucho, necesitamos de su firma y también necesitamos saber que se vayan contentos de conocernos y saber que hay una realidad distinta que está cerca de ellos, a su lado, al vecino o al primo. está en la sociedad, una temática social que tiene que ser tratada a fondo para poder hablar de igualdad. Música 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 ¡Gracias!